¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Amado, espero que estén súper bien el día de hoy. Oigan, yo sé que la calidad de este video va a estar un poquito rara, yo sé que no son los videos a los que los tengo acostumbrados, pero antes de que me lo digan, porque ya me lo han dicho cuando hago este tipo de videos, estoy haciendo bastantes cambios y ahorita no tengo un espacio como tal para ponerme a grabar, entonces mañana es Nochebuena, he andado súper ocupado con bastantes cosas, entonces ahí disculpen que no les traiga el video de la mejor calidad como pues me gustaría. Pero bueno, tengo por aquí un montón de ropa que me estuvieron enviando nuestros amigos de Inserum Men, que bueno, ya hemos probado esta marca varias veces aquí en el canal, y los que hayan visto estos videos sabrán que esa ropa me gusta bastante, tiene un estilo bastante único, incluso tienen bastantes prendas unisex de este estilo al que yo le llamo euforia, donde pueden encontrar ropa bastante extrovertida, entonces de hecho yo ando buscando para el concierto de Kenya Oz el K23 en febrero, voy a buscar uno en Twitter en esa página porque tienen ropa bastante, que me parece como de ese estilo, como extravagante, divertida, diferente, que bueno, justamente traigo un pantalón aquí que... ahí creo que se pueden dar idea, pero de esto vamos a ir platicando un poquito más adelante. Con Inserum tenemos el código de descuento que les está apareciendo en pantalla, amigos, por si algo de lo que les voy a mostrar les gusta, o van a la página a echarle un ojillo, pues puedan ahorrarse algunos pesillos también. De hecho siento que estas luces son para nada favorecedoras, pero pues es lo que hay de momento. En pocas palabras no tengo las cosas que utilizo, las luces que utilizo, la luz que estoy utilizando ahorita se le rompió la parte... ese es un completo fiasco, pero bueno, estamos haciendo lo que se puede. Bueno, voy a empezar por aquí con este suéter que me gustó muchísimo, de hecho la idea de este video era como presentarles ideas de outfits para Navidad y Año Nuevo utilizando estas prendas, pero pues ya mañana es Navidad, no creo tener tiempo hoy de editar el video, porque tengo que hacer compras navideñas de último momento. Pero sí, este suéter amarillo me ha gustado bastante, el color es como un amarillo pollo, yo creo que así lo pudiéramos determinar, pero está súper interesante porque la tela siente de muy buena calidad. Para que tengan referencia lo estuve pidiendo en talla chica, si no me equivoco, sí, talla chica. Pero sí, la verdad el color se me hace bastante divertido, no tengo ninguna pieza de este color, algo más o menos de ese suéter para que sea un poquito de referencia. Este suéter se me antaja muchísimo ponérmelo con un pantalón negro y unos tenis blancos, siento que sea bastante interesante para que el centro de atención sea el suéter, pero sí, este suéter me ha gustado bastante, el color me ha gustado un chorral. Lo siguiente que tengo por acá es este suéter que me gustó bastante de que lo vi en la página. Este suéter, para que se den un poquito de idea, está en varios colores disponibles, creo que está en blanco, negro y gris. Yo me fui en color gris porque creo que casi no tengo ropa en este color, pero me gustó bastante esta idea que trae como de amarrado o enroscado de la parte de enfrente. La verdad se me ve súper interesante y creo que para un día que no haga tanto frío, porque pues está un poquito descubierto del pecho, para un día que no haga tanto, tanto frío, siento que va a estar muy cool. La tela sí está gruesecita, no le voy a decir que la tela más gruesa del universo, pero sí es un tipo de tela que se siente calientita, porque miren, bien bien cerquitos espero que puedan apreciar detalles como tipo estambre, no un estambre como tal, pero un tipo estambre. No sé si ya les dije porque ando con la cabeza en otro lado, pero también está ya chica, se me hace una idea diferente, divertida y hasta cierto punto formal. Este yo me lo pondría con un pantalón blanco y unos zapatos cafés, creo que así se vería bastante como formalillo y cool. Y ok, lo siguiente que tengo por acá amigos es un suéter en color azul, como azul, no sé qué tipo de azul sería, un azul navi, creo que se le pudiera llamar. Este también lo piden talla chica si no me equivoco, pero este sí viene bastante amplio, este me lo puse y sí me queda bastante largo, de las piernas más que nada me queda como a media pierna. El color está súper cool, la tela de este me gustó bastante, porque sí está gruesecita y está como afelpado por la parte de adentro, pero pues me quedó un poquito grande, yo creo que este me lo pondría con un pantalón blanco fajado con un cinto café, siento que sería la fórmula que lo estaría utilizando, o así por sí solo, este, con una chaqueta encima por el frío. Pero si para una persona que esté un poquito más grande, yo mido unos 78 para que tengan como referencia, pero si para una persona que mida un poquito más, siento que le va a ir bastante bien. Oigan, este que tengo por acá ha sido mi favorito de favoritos, al tal grado que también ya me lo puse, es este suéter en color blanco como de tipo cuello de tortuga. La verdad pues esto se ve súper padre, porque me queda justo, pero no exageradamente justo, que parezca un tamal mal amarrado. También está ya chica para que tengan referencia, y la tela no sé si van a alcanzar a ver. Les digo que estas luces nada más están ahí. Les digo que estas luces nada más están aquí arruinando el video. Este 100% se los recomiendo, si andan buscando un cuello de tortuga en color blanco, que no sea muy grueso, que sea como de este tipo de material que les platico, que son como, no sé, tiene como textura. Este me lo puse ayer y me ha gustado bastante, y de hecho ahorita que termine el video me lo voy a volver a poner, porque tengo unas vueltas. Oigan, lo siguiente que tengo por acá es un pantalón, que, oigan, me atrevió a pedir un pantalón de estos, porque como les digo, ando buscando ideas con tiempo para un outfit, para el video de... Para el video. Oye, bueno, fue la que paró un video de Kenya Oz. Para el concierto de Kenya Oz. Y bueno, he visto muchísimo en redes sociales que están usando este tipo de pantalones que son como, no pudiéramos llamarlo piel, pero que son como brillositos, como de plástico, pudiéramos decirles. La tela este viene súper delgadita, pero la talla me gustó. Siento que me va a quedar bastante bien. Este para que tengan referencia, es talla chica. Pero sí, yo soy talla 29 para que tengan como referencia, entonces la talla siento que viene bastante bien. Eh, probablemente este me lo voy a poner en el concierto, no tengo idea todavía. Pero sí, la verdad me gusta, porque aunque es una tela delgadita, se siente de buena calidad. Y me gusta que por dentro viene forrado de una tela diferente para que, pues, no ande todo incómodo, sintiéndote con el plástico por todos lados. Pero sí, a pesar de que es una prenda diferente a lo que yo acostumbro a utilizar, realmente me ha gustado bastante. Oigan, y ya por último, pero no menos importante, ya no me acordaba de este suéter, porque este me lo puse la semana pasada para salir. Este me ha gustado bastante. Este yo me lo puse con un pantalón de mezclilla, mis botas negras y ya está. Es un suéter blanco, creo que les estoy hablando mucho porque lo estoy acomodando y no se los enseño. Es un suéter blanco, bastante padre. Eh, viene bastante oversized para ser talla chica, pero a mí me encantó completamente. Eh, la tela no se da una referencia, pero es como un tipo de estambre también grueso, que viene como tejido. Obviamente no tejido, pero pues da ese feeling. No sé, me gustó bastante el color, el diseño. Me gusta que el cuello venga como un poquito más grueso, igual que las mangas. Eh, no sé, me gustó bastante. Van a ver un video de mí en la fiesta. Pero sí, este suéter me gustó bastante. A tal grado que me llegó la ropa, lo vi y fue lo primero que me puse ese día. Pero sí, este suéter 100% se lo recomiendo. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. De nueva cuenta, y disculpen el tema de las luces, de la calidad del video, que no es lo que les tengo acostumbrados. Realmente estoy pasando por mucho en estos momentos. Creo que les había platicado que ni siquiera estoy seguro de qué va a pasar con el canal. Pero pues realmente es algo que yo disfruto hacer. Entonces lo hago con muchísimo gusto, con bastante cariño. Y pues si las marcas siguen teniendo la generosidad de enviarnos productos, pues yo feliz de estarse los presentando por aquí. Cualquier duda me la pueden poner en la parte de los comentarios, amigos. Ya saben que yo siempre leo sus comentarios. Y pues bueno, para no ser este video más largo de lo que ya quedó, yo lo veo muy pronto en un siguiente video. Cuiden sus montones. Muchísimas gracias por ver este. Y ya, bye.